Terminar quedó captado en cámara como un grupo de pescadores. Pasó casi cuatro horas capturando y montando un tiburón tigre en las playas de Corpus Christi, esto en el estado de Texas. Allí se ven las fotografías de lo que parece un día normal de pesca, pero que en realidad terminó siendo la semana del tiburón al estilo tejano. Y es que un gran tiburón tigre visitó la playa donde se encontraban los pescadores y terminó capturado con un lazo y montado como si se tratara de un toro. Una gran hazaña para no olvidar.